Ingenuidad Según tu respiración Daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba Era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera Todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto Porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara Y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad era que tú pensaras Que con falsas promesas Me quedaría Y Federico es excelente chef Con el no hay pierde Ay, bueno, gracias Ay, ay, ay Se me casan, ¿no? Enhorabuena Gracias No sabes las ideas que me acaba de dar él ¿Ah, sí? Con tal que no sea contratar a Pavarotti para que cante No, pero casi casi Mi amor, ¿tú no crees que antes de ocuparnos del matrimonio Pues debiéramos hablar de un asunto ligeramente más importante? ¿Qué será? Pues como ya quedó listo lo de mi divorcio Pues me parece que sería bueno que me devolvieras la casa y el carro Digo yo Uy, Leonardo, pero eso no se va a poder ¿Cómo así? Si ya no hay riesgo ninguno de que Amada reclame nada ¿Por qué no? Pues por eso Mi amor, nosotros ya vamos a casarnos Yo voy a tener un hijo tuyo De todas maneras, él va a darlo todo Así que, ¿para qué nos complicamos con papeleos? Sí, sí, pero mi amor, tú, tú me dijiste que... Yo sé lo que te dije, leoncito, yo sé Pero mira, las circunstancias han cambiado Y para bien Ahora tú y yo nos vamos a casar Y desde el minuto que nos casemos Lo mío va a ser tuyo y lo tuyo va a ser mío Ya, ya Yo decía mientras tanto Y mientras tanto disfrutemos de esta ilusión Mira, olvidémonos de lo material, mi amor Yo estoy feliz ¿Qué más le puedo pedir a la vida? No Uy, esto huele inmundo Bueno, pero mi mamá dice que es bendito Para curar el anet y las impurezas de la piel No, 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 pero es que esto no es comercial ¿Quién quiere salir a la calle con la cara oliéndole a Pecueca? Eso tiene razón ¿Y si le echamos algo para mejorar el olor? ¿Tantico perfume? ¿Y si echándole cosas nos tiramos la crema? No, 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 no Mira, todo producto de belleza para que sea comercial Hay que echarle perfume, si no, no se vendería ¡Ah, ya sé! ¡Canela! Canela o cualquier cosa Echale cualquier cosa Échale más, más, más Uy, pero revuelva Melanie, ¿nos puede regalar un poquito de su perfume? Yo siempre tengo a mano por si las moscas Una nunca sabe ¿Necesitan algo de la plaza? No, gracias, Melanisita Ya, como mucho, ya Pare, pare Uy, está perfecto Mejoró muchísimo Oiga, déjame bajarme el fuego a esto Espírese No, no, no Mejoró bastante Claro que tiene todavía un dejito al limpiador de pisos Pero, pero bueno No, huele perfecto Huele a esencia de Melanis A la canela Ahora solo necesitamos un cutis joven para probarlo ¿Y quién? Melanis se fue ¿Y ahora con quién lo probamos? ¿Qué? ¿Nenita, será que nos regala 20 minutos de su tiempo? ¿Ah, sí? ¿Cómo para qué? ¿Nunca ha pensado en incursionar en el mundo del modelaje cosmético? ¡20 minutos, amada! ¡20 minutos! ¡Sí, Gretel! ¡Ya toca retirar la mascarilla! ¡No! ¡Mire cómo me volvieron la cara! Esto no se los voy a perdonar nunca ¡Nunca! ¡Hola, Eddie! ¿Hola? Hola Pensé que después de lo que me dijiste ayer Ibas a renunciar a la campaña publicitaria Para que veas que no ¿Y entonces qué fue lo que te hizo volver? Te aseguro que no vine por verte a ti ¿Y entonces? Vine por la plata Yo no hago nada en esta vida por amor, mi amor Interesante filosofía Que tú no me hayas valorado no significa que no haya quien sí lo haga Y es más rico que tú, para que lo sepas ¿Y cuál es el nombre de ese potentado? Si se puede saber No creo que te interese La verdad no Pues para que te arda Se trata de un viejo amigo tuyo Martín Duputier ¿Qué? Ah, Martín Ah, es para que veas que yo miro muy alto Disparas muy, muy alto Muy alto Te felicito Y ahora discúlpame, pero tengo muchas cosas que hacer Ya sabrás de mí Ustedes acabaron mi vida Pero no es para tanto, ¿no? Ah, ¿no? Dígame, ¿cómo voy a salir así a la calle, ah? Se dice, ¿con qué cara voy a salir a la calle? Respuesta, con la que tiene así esta vuelta miércoles Siempre embarrándola, ¿no? Ah, tranquila, mijita Eso debe ser una reacción pasajera Bueno, y si no, pues, ¿qué importa? Finalmente lo que vale es cómo son las personas No cómo se ven El resto es pura vanidad Sí, sí, ¿no? Claro Donde esto le hubiera pasado a usted estaría chillando, mamer Ay, menos mal me fui por el mercado Si no se imagina, me cogen a mí de conejillo de indias Ay, mamá Haga algo, usted es la experta ¿Qué se puede hacer? Bueno, tal vez ponerle otra mascarilla de las de la abuela Para contrarrestar ese efecto Yo no me pienso poner otro pegote casero de esos No, mijita Las mascarillas sí funcionan Lo que pasa fue que se pusieron a echarle perfume Y así nos sirven Si usted me deja... No, abuela Yo no me voy a exponer a que se me caiga el resto de la piel Gretel, qué pena Yo no sabía que le podía pasar esto De verdad, lo siento mucho Créame que yo lo siento mucho más, tía ¿Y eso se va de la casa? Ni tonta que fuera si esta casa es mía Lo estoy esteando oficialmente a usted de mi cuarto No quiero que entre a él ni por su ropa Esto es absurdo, Carlota Mi ropa no la hace ningún estorbo Pero verla ahí Me recuerda que he pasado 40 años de mi vida Compartiendo con usted Techo, closet, cama Sin tener esto de satisfacción ¿Y qué es lo que pretende con este desalojo? Irme separando de usted de a poquitos No, 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 no Yo sé cómo es que entra el agua a los cocos Usted me quiere sacar Como quien no quiere la cosa Para poder meter aquí a su mozo El tal Patricio ese Ay, no sea absurdo Que Patricio no es ningún muerto de hambre Si yo quisiera Me podría organizar con él Y no lo iba a traer aquí De arrimado Ah, entonces ya lo tiene todo calculado Y no es sino esperar un poquito Para poder cambiarme por el tipejo ese De pronto Relota Vaya a la iglesia Confiésese Usted está pecando de pensamiento y palabra Entonces esperemos que peque de obra y omisión Para poder confesar el combo completo al cura ¡Plasfema! ¡Amargado! ¡Pecadora! Esto no se lo va a perdonar Dios Y la va a castigar ¿Por qué? Si estoy haciendo lo que hacen los hombres Estoy tomando una pausa Me estoy dando un espacio Para ver si me lanzo al agua O sigo como estos cuarenta años aquí de tonta ¿Me regalas unos minuticos? Es que te quiero hacer unas preguntas Hazlas Son bastante indiscretas ¿Qué tanto? Mucho ¿Y esas preguntas para qué se supone que son? Estoy haciendo un estudio De la manera de relacionarse los hombres con las mujeres Y tú me pareces un ejemplar muy interesante